Para la valoración, felicitaciones para todo el Ministerio de Interior y Policía. El proyecto piloto y valoración, porque es de momento de exponer, es momento de exponer las elecciones para poder avanzar aún más. Como siempre me han oído sostener, ningún gobierno que aspira a un crecimiento real y verdaderamente... ...seguro y que no cuente con los máximos estándares. Seguridad y libertad son dos conceptos a lo mejor. Por lo tanto, cuando hablamos de estas cosas, estamos tocando la arquitectura central de cualquier sistema democrático. El Manifiesto de Independencia de 1843... ...en un Estado libre y soberano, decía ya en aquel momento que el Estado protegerá y garantizará... ...el nacimiento. Y en esa dinámica y con ese espíritu, pusimos en Cristo Rey este proyecto piloto... ...que tan buenos resultados ha dado y que vamos a potenciar y a extender por todo el país. Y aquí anuncio que inmediatamente, para continuar expandiéndolo aquí en el Distrito Nacional... ...vamos a extenderlo en los próximos días, en la puya, la puya de Cristo Rey... ...en la puya de Arroyo Hondo, en la sursa y en el ensanche de la fe en el Distrito Nacional. Pero también, ya hemos hecho una intervención, pero solo de la Policía Nacional... ...para implementar en los próximos días este proyecto también... ...en el municipio de San Francisco de Macorís. La idea es, este plan piloto, mantenerlo e irlo extendiendo... ...hasta que poco a poco podamos tener todo el país bajo estas condiciones. El éxito de este proyecto político tiene muchos factores... ...pero si hay un rasgo en el que me gustaría centrarme... ...es la transversalidad. Nuestra estrategia de seguridad, la más ambiciosa, grande y organizada... ...que jamás ha tenido este país, afecta a todos los ámbitos. Así hemos actuado y aquí están los resultados. Hemos logrado reducir la delincuencia aquí en Cristo Rey en un 67%. Esta no es una cifra sin más, sino que detrás de ella hay una sociedad con menos miedo... ...una sociedad con menos dolor, más segura y por lo tanto con mucho mayor esperanza y futuro... ...con mucho más calidad de vida. ¿Y cómo hemos conseguido esto? Porque como les dije al principio, este gobierno ha superado el viejo concepto de orden público. Un viejo concepto que era el de aplicar sólo la mano dura, sin aplicar otras políticas que inciden... ...sobre los condicionantes de la delincuencia. Uno de los componentes en los que más empeño hemos puesto... ...ha sido en el de desarmar a la población. Para eso hay que concientizar a la ciudadanía... ...para que no hay mayor seguridad... ...que saber que nadie te atacará... ...ni tendrás que defenderte con un arma... ...porque sencillamente nadie la tiene. Es simple, pero es una verdad irrefutable. Es una verdad irrefutable en República Dominicana... ...y es una verdad irrefutable en todo el mundo. Y una verdad que hemos conseguido... ...que cale en la población de Cristo Rey... ...pues hemos recolectado... ...1,751 armas de fuegos ilegales... ...de las cuales 300 se hicieron de manera voluntaria. Cada arma recolectada como se ha manifestado. Escuchamos al presidente de la República... ...dio dos anuncios importantes... ...sobre todo con este plan de seguridad ciudadana... ...que empezó en el sector de Cristo Rey. El presidente ha anunciado que inmediatamente se va a extender... ...hacia otros sectores del Distrito Nacional. Mencionó el caso de La Puya... ...en el caso de también otros sectores... ...que forman parte de Cristo Rey... ...y también San Francisco de Macorís. El presidente de la República ha destacado... ...que es un proyecto, una estrategia muy ambiciosa... ...pero que gracias a la colaboración entre diversos actores... ...ha sido posible y que hasta ahora... ...se habrían recuperado unas 1,700 armas ilegales... ...que fueron entregadas por la población. ...300 de ellas creo que fueron de manera voluntaria... ...ha destacado el presidente de la República. En estos momentos la rueda de prensa se desarrolla en el Palacio Nacional. Al concluir, igual seguiremos compartiendo con ustedes... ...todo lo que el jefe de Estado ha hablado. El ministro de Interior y Policía... ...también ha hecho referencia al plan de seguridad ciudadana... ...ha hecho énfasis sobre la forma en que se ha trabajado de manera armónica... ...y se han intentado combinar con otros sectores... ...o todos los sectores que forman parte... ...para poder llegar a una estrategia exitosa. El presidente Luis Abinader también hizo referencia... ...a el cambio de modelo de una estrategia de seguridad... ...no basada en el mano dura... ...que es el que tradicionalmente nosotros conocemos... ...o el que se había impuesto a través de otros momentos... ...sino hacer algo de manera conjunta con la población y los sectores. Así que en estos momentos en el Palacio Nacional... ...se está hablando de este plan de seguridad ciudadana... ...se ha anunciado que se va a extender a otros sectores... ...del Distrito Nacional donde han identificado que es importante... ...y que pueden trabajar con los actores... ...y que también en San Francisco de Macorís. Así que vamos a esperar más resultados... ...de lo que transcurra en el día de hoy. Mientras tanto, nosotros vamos a dar seguimiento al acontecer nacional. Nos vamos a una pausa. Vuelvan otra vez con nosotros. Quédense ahí. Síganos por las redes sociales que en breve tenemos más detalles.